Aquí estamos un viernes más en este consultorio de Bolsa, el más esperado de la semana, con el único, inimitable e irrepetible Alberto Iturralde, analista independiente y responsable de díasdebolsa.com. Viernes con curvas en los mercados. Querido Alberto, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien. Estoy encantado de estar con vosotros y efectivamente tenemos muchas curvas. Lo que está pasando es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque está evidenciando algo que entraba dentro, claro, a la hora de prever qué va a suceder, el especulador debe contemplar las probabilidades mayores de cara a la hora de actuar en el mercado. Y una de ellas era que, lógicamente, como ya se había generado esa bonanza en el mercado, tendente a la reelección de Trump, pues podían, llegado el caso, adelantar movimientos que indicasen probablemente caídas en el mercado de cara también a un futuro, no solamente a lo que hemos visto durante estos días. Durante estos días los recortes han sido tan rápidos que lo que están queriendo decir es que probablemente las caídas han venido para quedarse. No porque ahora no podamos tener un rebote, que es muy probable. El DAX, que es lo que tenemos ahora en pantalla, ya saben que incluimos siempre estos gráficos en el canal de Capital Radio, y en lo que estamos viendo en pantalla se ve claramente que el DAX ha llegado a una zona de soporte. Luego vamos a ir con el IBEX. Pero es una más de las muchas zonas de soporte que tiene el DAX en la zona que ha tocado mínimos durante la apertura de hoy. Lo que implica, sobre todo, que pueda haber continuidad en las caídas, es la velocidad del movimiento bajista. Cuando llegaba a finales de febrero y comenzábamos la gran caída del coronavirus, explicábamos que esa velocidad muy rara vez finaliza un movimiento así como así. Necesita más profundidad para generar un pánico que haga rentable la caída para los núcleos duros de las compañías. Y lo que estamos viendo ahora es algo similar. Como ya tenemos aprendida la lección de febrero, voy a marcarlo también en el gráfico cómo era el inicio de esa caída, muy parecido al de ahora, como ya tenemos marcada esa especie de impronta de lo que sucedió entonces, ahora ya estamos más prevenidos. Ahora es más fácil que el especulador venda antes de lo que lo hizo en febrero de este mismo año. Sin embargo, no es probable que esto haya finalizado así como así. Y en el mejor de los casos, si ahora lo que quisieran durante las próximas semanas es formar un suelo para rebotar, lo que nos está queriendo decir una caída tan fuerte es que el rebote ya no va a superar con autoridad los máximos que veíamos durante estos meses en zonas de 13.100 y 13.200. Con lo cual, ojo, porque lo que nos está explicando este movimiento de la DAX es que vienen curvas. A la hora de estos días, estas semanas, aumentar el mercado siempre hacíamos una diferenciación con respecto al IBEX. Porque explicábamos que todas las noticias que nos llegaban de golpe, por parte de los organismos monetarios, todo este tema del Banco Central Europeo, Fondo Monetario Internacional, Banco de España también, era tendente a generar un cierto sentimiento negativo en los inversores españoles. Y ese sentimiento negativo también explicábamos que probablemente tenía mucho que ver con el Banco Santander. Que aunque todo cayera, lo lógico es que continuara subiendo un poquito más hasta zonas de 1.80. 1.79 explicábamos, entre 1.79 y 1.81. Bueno, pues en contra del mercado en general, ha llegado a realizar esa precisa subida hasta la zona 1.80. Y ahí nos ha publicado unos resultados positivos. El lunes pasado planteábamos la hipótesis más probable con Marta Vilar de lo que podía pasar con el Banco Santander y esa presentación de resultados que justo hacía el martes. Y se ha cumplido con precisión en contra del mercado en general. Sube, abre en apertura en esa zona 1.80 para recortar. Pero lo importante es tener en cuenta que ha sido el único valor de los grandes que ha funcionado especialmente bien, que es el que ha arrastrado al IBEX o ha mantenido al IBEX un poquito al alza. Lo más importante de todo lo que ha sucedido estos días no se está comentando y tiene que ver con teléfono. Vamos a recapitular. Yo siempre explico que el problema que tenemos los especuladores es nuestra mala memoria. Fíjense, no sé si se acordarán, hace dos semanas cuando Telefónica iniciaba un rebote que explicábamos, ojo, porque la noticia que se está lanzando al mercado es la de que probablemente vayan a opar a Telefónica. ¿Te acuerdas, Luis Vicente? Y yo explicaba mucho ojo con eso porque tiene todos los visos de ser falsos. Rebotaron Telefónica desde niveles de 2,85 hasta marcaron los máximos en 3,32. Es una subida muy importante para especuladores, pero esa subida se realizaba con la noticia en la mesa de, no era una noticia, era un rumor, de posible OPA de Deutsche Telekom. Yo explicaba, es para no fiarse de ello porque hay un medio que está reivindicando la primicia. Está diciendo, bueno, hemos sido los primeros que hemos dicho que Deutsche Telekom iba a o para Telefónica. Claro, cuando un medio se atribuye a esa primicia es porque la noticia va canalizada por un conducto y el único conducto posible para canalizar la noticia positiva en un valor bajista de fondo es el propio núcleo duro de Telefónica, que le filtra a un periodista, no digas nada, pero, y con esa fórmula de no digas nada, pero el periodista quiere ayudar a sus lectores, publica la primicia, va a haber una OPA y tal. ¿Y qué es lo que hace el núcleo duro de Telefónica? Aprovechar las horas siguientes, porque fueron solamente 48 horas lo que duró el valor en subir, siempre tiene un retardo telefónica con respecto a las noticias positivas, llegó desde 2,85 hasta 3,32, colocaron títulos de forma masiva y desde entonces de los grandes es el que más ha recortado. ¿Por qué digo que no tenemos memoria? Porque fíjense cómo ayer nadie le tiraba tomates al responsable de Telefónica que nos decía, hombre, la verdad es que no estamos nada contentos con lo que está haciendo Telefónica. Joder, ¿por qué lanzáis esos bulos al mercado con tal de vender títulos para luego caer de manera voluntaria? ¿De acuerdo? Tenemos que tener memoria porque nos la van a volver a intentar hacer y sobre todo el tema de OPAs da muchísimo juego. Así es que anotamos lo que han hecho para que la próxima vez que nos cuenten que van a venir Deutsche Telecom o cualquier otro a comprarnos, ya sea Telefónica o cualquier banco, tened mucho cuidado. Pues aquí está la visión única singular del mercado de Alberto Iturralde en directo en Capital Radio, luego los gráficos por YouTube, efectivamente, como bien recordaba hace un instante, en el canal de Capital Radio YouTube está precisamente la pantalla del ordenador con todo esto que está explicando mostrado y es muy interesante verlo. Preguntas por WhatsApp 687 050 600 y correo electrónico oyentes arroba capital radio punto es. ¿Te parece que le demos el premio a nuestro oyente de las cero horas? Hay que dárselo. Hay que dárselo a Cristian Barros que a las cero horas en punto escribió. Es el momento en el que damos entrada a los correos. Dice que estaría interesado en que Alberto le diera el punto de vista sobre Shopify. El Rick es Shop en el mercado norteamericano, en el Nise. Y luego pide también Niu y Nio. Sí, además hemos tenido la suerte de comentarlo antes, de empezar, porque los valores extranjeros a la hora de buscarlos suelen dar problemas. Hay otros dos, ¿verdad, Luis Vicente? Sí, Niu y Nio. Parecen casi hermanos. Sí. Bueno, pues Shopify es para nuestro. Y además el gráfico es tremendamente revelador. Porque en la especulación tú siempre tienes que tener un condicionante que te haga pensar que eso va a subir. Por ejemplo, la semana pasada, incluso con un mercado alemán bajista, comentábamos el viernes, digo, bueno, hay un valor, especialmente alcista, que es Merck. Explicábamos en la estrategia, yo ya estaba un poquito enfadado con lo que nos había pasado con el Banco Santander y establecíamos una estrategia alcista dentro de un mercado que probablemente podía ser bajista. Y ha salido perfecta, hasta 137. Sin embargo, en este valor no hay nada. Alguien dirá, bueno, pero es muy alcista. Claro que lo es. Sin embargo, a ti el hecho de que un valor sea alcista no es suficiente. Es circunstancia para que tú compres. Lo que tienes es que plantearte que efectivamente vas a tener unas zonas de stop y objetivo alcista claras en las que tú vas a poder colocarte para poder obtener ese beneficio. Y sin embargo, este valor no te lo permite. Porque después de efectivamente una clara tendencia alcista de años, estamos hablando de que ha llegado a subir en los últimos años desde el nivel 16 dólares hasta 1.100, ni más ni menos, también es cierto que hablamos de que empieza esa subida en el año 16. Bueno, tampoco de los que veáis que es mucho tiempo, estamos hablando de cuatro años. Pero es un valor con filosofía Nasdaq, independientemente del mercado en el que cotiza. Así es que ahora está lateral con una gran volatilidad por esa filosofía de Nasdaq y tu primer soporte para este valor tiene que estar justo colocado muy cerquita de las zonas que va a alcanzar durante las próximas usas. Hablo de que cotiza en 977 dólares y lo normal es que alcance a la baja 950. Ahí tenderá a frenar temporalmente y a hacer un ligerito rebote. Solo hasta en 998, que en este valor no es nada. Con lo cual, viendo la volatilidad, la gran volatilidad que tiene, viendo que su tendencia alcista ha derivado por ahora en un gran movimiento lateral, tú no tienes que estar. Porque aunque sea el valor alcista, tus probabilidades de ganar son mínimas ahora mismo. En el caso de New. Vale, aquí sucede algo muy similar. Con la diferencia de que este valor, después de un gran movimiento alcista con una pinta totalmente Nasdaq, además pura y dura, ha realizado un recorte muy importante. Estamos hablando de que ha recortado en muy poco tiempo, desde el nivel 33 dólares hasta marcar en 26,10 dólares. Además, en muy pocas sesiones. Bueno, pues eso es para nuestro. Porque aunque haya rebotado ahora desde esos 26 dólares hasta 28 estos últimos días, y aunque todavía tiene pinta de rebotar algo más, estamos en lo mismo. Si ahora estamos viendo en el mercado síntomas de agotamiento debido a que el sistema financiero quizás ha subido el mercado de manera artificial para la reducción de Trump, todos los valores que han funcionado especialmente bien, lo más normal es que ya comiencen a dar problemas. Vean lo que ha pasado, por ejemplo, con Tesla durante los últimos días, Netflix, todas las grandes que habían subido han dado problemas. Con lo cual, yo lo que sugiero es que en valores Nasdaq estemos fuera, se tenga muchísima precaución porque se han apuntado también a esta filosofía de recorte. El caso de NIO. NIO es un valor que es normal que lo traigas. Yo muchas veces me enfado porque vienen valores de fuera que están peor que los de dentro. Bueno, pues no es el caso de NIO que está fenomenal. Está muy alcista, está marcando máximos durante estos días, pero aquí te pago y a ti una pregunta. ¿Dónde le colocas el cascabel a este gato? El primer soporte importante que tienes, recuerdo que NIO está cerrando ayer en 31,99 dólares, y el primer soporte importante es 28,40. Y tiene una subida en una sesión ayer, desde esos 28,40 hasta esos casi 32 dólares del tirón. Significa que tiene ese margen también de recorrido a la baja, si lo quiere hacer. A ver, yo es que en valores así os suelo explicar siempre que no hay que estar. ¿Qué pasa? Que al de tres días, como es un valor Nasdaq, pega un latigazo al alfa. Hombre, si es que ha dicho que no hay que estar. Claro, porque yo no os puedo traer valores así. Porque, lógicamente, en un giro a la baja, os va a dejar mirando y no va a dar tiempo a reaccionar. Y, lógicamente, como no queremos perder la audiencia, no os podemos recomendar que esté aquí. Y el NIO no es la excepción, porque el stock está lejísimo, 28,40. No hay que estar. NIO, el fabricante chino de automóviles, caliente como pocos. WhatsApp, escuchámoslos a nuestros oyentes. Hola, muy buenas. Quería preguntar a una analista sobre un valor de la bolsa de Amsterdam. El valor es Wolters Kluvers. El ticker es WLSNC. Muchas gracias y un saludo. Wolters Kluvers. He puesto WAL con A, pero es Wolters. Aquí está, muy bien. Exacto. Sí, bueno. Ojo con estos valores. Fijaos. Y esto, para esto los gráficos viene fenomenal. Algo de analizar una subida, no nos podemos quedar con el hecho de que un valor sea muy alcista, que en este caso no es. Nos tenemos que quedar con dos hechos en esa tendencia alcista. Y es que antes realiza el valor, estoy hablando del periodo comprendido entre el año 2000, sí, justo el año 2000, año 1999, 2000, hasta una caída en el año 2003. Esa caída es muy profunda. A partir de entonces, después de un gran movimiento lateral, empieza una subida con la que todavía continúa. Y no es una tontería. Estamos hablando de un ascenso desde 11 euros hasta marcar por encima de los 70 euros. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Este valor, en los últimos meses, con aquello del coronavirus, tuvo un recorte fuerte a la baja. Pero después de recuperar esos máximos anteriores, que lo ha hecho, fijaos cómo ya no tiene la misma velocidad. Y aquí entra lo que hablaba de analizar cómo se realizan las subidas. No tiene la misma estructura que tuvo durante la subida. Durante el periodo comprendido entre los años 2012 y 2019, finales, antes del coronavirus, la subida es tremendamente limpia. Es muy limpia. Incluso los recortes son bastante limpios. ¿De acuerdo? Sin embargo, después del coronavirus, la subida es tremendamente volátil. Es muy trompicada. Estamos hablando de... Parece un movimiento lateral. Es alcista, pero parece un movimiento lateral, porque es un zigzag continuo. Esas subidas podrían ser indicio de colocación de títulos por parte del núcleo duro de Wolters Clubes, que igual se ha encontrado con la sorpresa del coronavirus. Ha tenido que retirarse cuando aparecía un aluvión de ventas durante los meses de febrero y marzo. Se retira para que vosotros vendáis todo lo que queráis. Cuanto más abajo, mejor. Porque cuanto más abajo vendéis, menos dinero necesito yo para comprarlo todo. Y una vez que lo he comprado todo, digo... Ojo, voy a volver a llevarlo hacia arriba para seguir colocando en máximos con las noticias que van a seguir saliendo de que mi compañía efectivamente marca nuevos máximos históricos. ¿Y cuál es el indicio de que lo están haciendo? Que ya no sube por encima de los máximos anteriores, ya no sube con la fuerza que lo hacía antaño. Ahora lo va haciendo de manera trompicada, como hemos descrito antes. Y esa manera trompicada lo que genera es la sensación en el especulador de que mes tras mes va marcando nuevos máximos históricos. Pero esos nuevos máximos históricos ya no se rompen con autoridad. Es un marcar por encima y un descender un 10%. Marcas por encima, desciendes un 7%. Marcas por encima y otro 10%. Entonces, eso puede ser tranquilamente que están colocando títulos. Con lo cual, ojo, lo bonito de los gráficos los viernes es que podemos explicar estas estructuras. Lo intentamos hacer lo más radiofónico posible, pero luego tenéis que ir a esos gráficos. Porque además se ve muy claro. El soporte absolutamente inexcusable en este valor es justo la zona 87. Y esa zona es soporte porque es justo la que fue mayor resistencia antes del coronavirus. No los máximos absolutos, sino la mayor resistencia. Esa especie de diamante que hay ahí dibujado, lo que más probablemente está indicando es que ahí es donde empezaron a repartir títulos y ahí es donde lo están haciendo ahora. Con lo cual, ese tiene que ser el último soporte. Y es un valor en el que hay que estar con muchísimo cuidado si estás. Siempre me llama la atención lo finos que son nuestros oyentes buscando cosas y oportunidades. Lo que aprendemos con ellos. Y esto sigue en Capital Radio. Y ahora tenemos al teléfono a Rafael en Toledo, que quiere preguntarte, Alberto Iturralde. A ver, Rafael, buenos días. ¿Qué hay? Muy buenos días. Verá, yo tengo la sospecha, porque han estado levantando, como usted lo dice muy bien, han estado levantando sobre todo el mercado americano. El español está hecha una vidria, pero bueno. El mercado americano, cuando el coronavirus en marzo lo bajaron hasta el 20.000 prácticamente, incluso que hoy ha llegado a 19.000 y algo, y lo han mantenido. No están máximos históricos, pero casi casi, hay 28.000 y pico, etcétera. Como usted dice muy bien, lo han levantado para intentar que Trump repita. Pero qué ocurre, que cuando pasen las elecciones gane Trump o pierda, que tengo la impresión de que va a hundir la bolsa americana y, por lo tanto, el resto del mundo. No sé si volverá a ese 20.000, etcétera, donde estuvo en marzo, pero sí va a haber una buena bajada. ¿Cree que estoy correcto? ¿Cree que estoy equivocado? En fin, espero su respuesta. Gracias. Le escucho por la razón. Gracias. Gracias, Rafael. Sí. Hacíamos, además, mucho que no escuchábamos a Rafael. Pues mira, yo estoy de acuerdo contigo. Creo que hay muchas probabilidades. ¿Qué es lo que me pasa? Y además ya es deformación profesional. Cuando se ve algo muy claro, porque no solamente ya es el hecho de que los inversores americanos, muchos, sobre todo los que tienen experiencia, desconfían de lo que está pasando, y seguramente ya muchos han hecho esa relación de causa-efecto, elecciones americanas con subida artificial del mercado. Muchos están diciendo lo mismo que estamos pensando usted y yo. Es decir, que cuando esto acabe, lo lógico es que caigamos, pero no solamente por la subida artificial, por las elecciones, sino porque tenemos un conflicto que está afectando muchísimo a la economía, y además de manera negativa, con lo cual, lo normal es que el mercado pase factura a todas esas influencias negativas del coronavirus. Claro, yo es que mi formación profesional me lleva a que cuando todos vemos algo muy claro, a que lo retardan. La sensación mía siempre es que cuando está muy claro un movimiento, puede producirse, pero igual lo retardan, lo hacen transcurrir más tarde. Miren, eso pasó el diciembre pasado. En diciembre pasado yo veía clarísimamente que estaban colocando en Estados Unidos, y lo explicaba, que este año iba a ser peor, porque nos estaban vendiendo en diciembre justo en la triple hora bruja de los futuros, nos vendían todo maravilloso, el petróleo una maravilla, y yo decía, joder, si lo normal es que caigamos en 2020. Pero claro, lo retardaron un montón hasta que llegó el coronavirus. Bueno, pues, estando totalmente de acuerdo con el planteamiento que hace Rafael, yo no me fío nada de que lo hagan tal cual. Pero hay que esperar al lunes, que son las elecciones, porque sí que podría ser, ¿eh? Podría ser perfectamente que están manteniéndolo ya sin poder mantenerlo, es decir, hasta el límite, y el lunes digan, bueno, ya los votamos. Habrá que esperar. Desde luego lo que hemos visto estos días es indicativo de que podría ser así, porque las caídas importantes suelen empezar con un latigazo como el que hemos visto estos días. Bueno, las elecciones de Estados Unidos son el próximo martes 3 de noviembre, y aprovecho para decir a nuestros oyentes que tendremos un programa especial, elecciones de Estados Unidos en Capital Radio, el miércoles 4, cuando ya tengamos los resultados. A ver si terminan de contarlos en un día, ¿eh? A la noche, a las 10 de la noche con Víctor Arribas, de 10 de la noche a 11.30. Va a ser estupendo ese programa. A ver, otras preguntas para Alberto Iturralde, en el WhatsApp de Capital Radio, 687 050 600. Hola, buenos días. Soy José desde Zaragoza, y me gustaría saber soportes y resistencias a corto plazo de Viscofan. Muchas gracias y enhorabuena por el programa. Gracias, Viscofan. Sí, Viscofan es uno de esos valores que durante estos días ha tenido el típico recorte de un valor que estando en tendencia alcista no gusta de tener especuladores de corto plazo dentro de él. Sin embargo, fíjense, además la zona hasta la que ha recortado es tremendamente sospechosa de ser un soporté. Se ve, además, como en el pasado, cuando ha tenido que rebotar, ha frenado con bastante fuerza en zonas de 53,30. Incluso en pequeños latigazos a la alza, esa zona 53,30 ha servido de resistencia. Claro, como la superaba estos últimos meses con aquello del sentimiento negativo propio del coronavirus, la superaba además con bastante fuerza para marcar nuevos máximos históricos, a la hora de recortar es zonas en donde hay un soporte. Desde luego, ahí está el soporte inmediato de Viscofan. Y a la hora de buscar un objetivo alcista, si estás comprado, el más inmediato es justo en los máximos que marcaba antes del último recorte. Estamos hablando de los 59,30. Está ahora mismo en tierra de la ley, está justo en el medio, en 56,50. De manera que, ojo, ahí se está dentro fenomenal, pero si no, yo creo que el entrar un poquito complica. 59,30, el objetivo alcista y resistencia. Viscofan, una muy rápida antes del minuto de oro que escuchamos, venga. Buenos días, Javier de Madrid. Mi consulta para Iturralde es sobre el IBEX, comprado en 6.350. A ver, ¿hasta dónde le puede ver recorrido para arriba? Ahí debería parar en esa zona, ¿no? Vale, pero aquí, ojo, además no hemos antes comentado el IBEX, con lo cual, fenomenal. Está en un soporte muy importante, porque, a ver si me cortas, en esta zona, justo en estos mínimos que ha marcado durante estos días, 6.340, 6.350, ahí comenzaba un soporte importante en el pasado, un hueco muy importante. Lo normal es que, si quiere rebotar, lo haga hasta niveles de 6.540. Esto, desgraciadamente, tiene que estar muy cerquita. Digo desgraciadamente porque estás también muy cerca comprado. En zonas de 6.350, que es justo donde lo has hecho. No hay mucho más de recorrido por ahora, 6.550 al alza. Así que, atención, el minuto de oro. Veamos, querido Alberto, ¿qué encuentras de interesante, de oportunidad a lo en el mercado? Tengo que repetirme, porque, desgraciadamente, sigue bien y, desgraciadamente, lo dijimos la semana pasada para otra operación. Salió bien la que planteamos, pero es que Merck, en el mercado alemán, que es el valor que traíamos y volvemos a traer hoy, sigue dando indicios claramente altistas. Ha recortado, esta mañana lo tenemos en zonas de 130 euros, con 0.5. Ha marcado y está marcando durante este rato. Es compra con un stop justo en los 128 euros y un objetivo altista, de nuevo, en 137 euros. Merck, en el mercado alemán. Merck, el valor elegido, donde puede estar la oportunidad y el gráfico es precioso, para verlo en el canal de YouTube con todos los comentarios y explicaciones precisas. Son lecciones magistrales cada programa con Alberto Iturralde. Querido Alberto, mil gracias. Buen fin de semana. Tengo que recomendarte, en particular, que tengas cuidado con los sustos, que es Halloween. Con los sustos. Vale, vale, vale. Tendré cuidado. Un abrazo y cuídate mucho. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.